La Coordinación de Humanidades de la UNAM presenta 19 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Hola, ¿qué tal? En esta breve cápsula me gustaría platicar con ustedes, compartir con ustedes una breve presentación que he titulado Mal Natural y Mal Moral en el Contexto de la Pandemia. Yo trabajo en temas de ética filosófica y me interesa pensar, junto con ustedes, cómo la ética, o qué tiene que decir la ética, acerca de la pandemia que actualmente padecemos. Empiezo con una distinción que se hace en filosofía moral entre dos tipos de males. Por un lado el mal natural y por otro lado el mal moral. El mal natural se trata de fenómenos naturales que afectan negativamente los intereses humanos. Ejemplos paradigmáticos de males naturales son terremotos, huracanes o enfermedades. Y usualmente nadie es responsable de que ocurran, es decir, no se puede asignar culpa o responsabilidad a alguien por la ocurrencia porque tienen lugar terremotos, huracanes o la mayor parte de las enfermedades. Por otro lado tenemos la idea del mal moral. A diferencia del mal natural, en el caso del mal moral se trata de acciones intencionales humanas que afectan negativamente los intereses de otras personas o de otros animales. Por ejemplo, asesinatos, mentiras, traiciones, son todos ejemplos de mal moral. Y en el caso de quienes sostienen que es moralmente prohibido comer animales o utilizarlos para experimentación científica, ese tipo de prácticas también son ejemplos de mal moral. Y usualmente, a diferencia del mal natural, en el caso del mal moral se puede asignar responsabilidad individual o colectiva por estas acciones, por acciones que producen estos males. Usualmente, vamos a ver quién es responsable de ciertos asesinatos, de traiciones o de cometer acciones como estas que mencioné respecto a los animales no humanos. En esta breve plática me gustaría pensar junto con ustedes una conexión entre estos dos tipos de males. La idea básica es esta. El mal natural, si bien no es un castigo por el mal moral, lo que sí ocurre en ocasiones es que se potencia el mal natural por el mal moral. En particular, me gustaría aterrizar esta idea en el contexto actual de la siguiente manera. Lo que sostendré es que el mal causado por la pandemia es en gran medida un mal moral, es decir, un mal producto de las acciones y omisiones colectivas, individuales, de los seres humanos. ¿Cuáles son esas acciones y omisiones colectivas e individuales que pienso que en gran medida explican la catástrofe que ha derivado de este mal natural, es decir, la enfermedad del coronavirus, del COVID-19, que actualmente recorre todo el mundo? Voy a hablar de cuatro tipos de acciones y omisiones colectivas que podemos identificar como contribuyendo en gran medida al daño que ha causado la pandemia. En primer lugar, tenemos una acción colectiva humana que es la destrucción del medio ambiente. La destrucción de hábitats naturales ha forzado a muchas especies animales a emigrar, a salir de sus hábitats, y se han producido, por tanto, nuevos contactos con otras especies animales que son usadas como ganado por los seres humanos o contacto directamente con los seres humanos, de especies animales que usualmente estaban aisladas de los seres humanos. Y ahí aumenta, desde luego, las oportunidades de que nuevos patógenos salten, como suele decirse, al ser humano. Como todos sabemos, el actual coronavirus especula que residía en murciélagos, después pasó a otro tipo de mamíferos que fueron consumidos en mercados exóticos en China, y de ahí saltó a los seres humanos. Entonces, esta primera acción colectiva es la destrucción del medio ambiente, genera este nuevo tipo de contactos, además de entre animales y seres humanos, y aumenta la probabilidad de que se generen, de que salten esos nuevos patógenos. La segunda acción colectiva, ya la acabo de mencionar, es el uso y consumo de animales exóticos. Los seres humanos estamos acostumbrados a usar a los animales para nuestros fines, prácticamente sin restricciones morales o legales. Y un ejemplo claro es precisamente esa clase de mercados de especies de animales exóticos, las que no solo existen en China, en México también hay esa clase de mercados, donde se comercian animales para ser usados como mascotas, o para ser consumidos. Y ese tipo de mercados son el lugar perfecto, de nuevo, para este salto de patógenos nuevos hacia los seres humanos. Entonces, este es un segundo ejemplo, aunado a lo anterior, de la destrucción de los hábitats naturales, para, en gran medida, utilizarlos como tierras de cultivo. También el uso y consumo de animales exóticos es un segundo ejemplo de cómo acciones humanas han generado estas oportunidades para que un tipo de mal natural, que es esta clase de virus, salte hacia los seres humanos y produzca una pandemia de las dimensiones que actualmente nos aqueja. Un tercer ejemplo de acciones humanas que vuelven particularmente dañino a este mal natural, a este virus, son las decisiones políticas. De una manera interesante y clara de ver por qué las decisiones políticas de los gobiernos son, en gran medida, una de las potenciadores del daño que causa la pandemia, es la siguiente. La tasa de infección y mortalidad causada por el coronavirus es radicalmente diferente en distintos países, a pesar de tratarse del mismo patógeno. Es decir, la cantidad de infecciones y de muertes que produce en distintos países, aún controlando por el tamaño de la población, es radicalmente distinta. Ello se debe, en gran medida, a las decisiones gubernamentales acerca de cómo enfrentar esta pandemia. Usualmente se presenta la pandemia como un dilema, un dilema entre la economía y la salud. Pero una pregunta que surge es, ¿se trata de un dilema genuino? ¿Este dilema, supuesto dilema, entre la salud y la economía? Algunos países dejaron muy claro que no, que no era un dilema genuino. En estos países, y estoy pensando en países como China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, que han sido los más efectivos en luchar contra esta nueva enfermedad. En estos países dejaron claro que no, que no había un dilema, que la prioridad siempre era la salud. O casi siempre, porque es cierto que en China primero se intentó ocultar la granidad de la situación, pero después rectificaron. Entonces, en estos países le dieron prioridad a la salud de la población y dejaron en segundo lugar los potenciales daños a la economía. Ahora bien, una objeción que usualmente se hace a esta reflexión, es decir, que este tipo de países que he mencionado tienen mucho más recursos y tecnología que la mayoría de los países, incluyendo México, desde luego. Y eso es cierto. México, por ejemplo, no tiene los recursos y la capacidad de control sobre su población para rastrear los contactos de gente que ha estado cerca de personas infectadas o para construir hospitales nuevos en dos semanas. Eso es cierto. Pero aún así, sostengo que el principal factor en esta diferencia de letalidad y de infección del coronavirus en distintos países pasa por decisiones gubernamentales. Es decir, en muchos casos los gobiernos han decidido que no es conveniente afectar la economía y cuando se dice la economía se piensa no solo, digamos, en la gente común y corriente sino en la gente más pudiente, en los grandes empresarios de una sociedad que no se está dispuesto a afectar sus intereses para proteger a los demás. Y esa es claramente una decisión que refleja prioridades políticas. ¿Qué tanto se debe afectar a la población versus qué tanto se debe afectar o se puede afectar a la gente más rica de una sociedad? Entonces hay una decisión política involucrada. Y en cuarto y último lugar respecto de estas acciones humanas que potencian el mal natural, de esta conexión entre el mal moral y el mal natural, me refiero, tengo en mente la situación con las medidas de higiene y distanciamiento social. Como se ha repetido numerosas veces, en la ausencia de una vacuna las medidas de higiene y distanciamiento social son muy eficaces para disminuir la propagación del virus. Sin embargo, la eficacia de estas medidas depende fundamentalmente del compromiso de las personas para cuidarse a sí mismas y a las demás. El gobierno puede monitorear qué tanto la gente se lava las manos, qué tanto la gente usa el cubrebocas o qué tanto la gente mantiene la llamada sana distancia. Pasar por alto este tipo de medidas, como usualmente ocurre en muchos países donde la gente se resiste a usar cubrebocas o se resiste a seguir las directrices de distanciamiento social, es un tipo de mal moral. Si bien no está hecho con el objetivo de dañar a otras personas, son acciones de seres humanos, individuales y colectivas, que deciden saltarse estas reglas para contener el virus o estas directrices. Entonces, ¿qué podemos concluir brevemente de este breve recorrido? En primer lugar, que la pandemia, si bien no es un castigo por la maldad humana como algunas personas con inclinaciones religiosas han sostenido, que es un castigo, por ejemplo, un castigo por el daño que hemos hecho los seres humanos a la naturaleza, no pienso que desde algún punto de vista de una filosofía secular que podamos sostener esto. Si bien esto lo rechazo, tampoco es el caso que la pandemia que experimentamos sea un fenómeno puramente natural ante el cual somos víctimas pasivas, como seríamos víctimas, por ejemplo, ante un terremoto. Antes bien, la catástrofe de dimensiones globales provocada por la pandemia es en gran medida resultado de acciones y omisiones humanas, individuales y colectivas, como las que he señalado. Más allá de este diagnóstico un tanto sombrío, ¿qué podemos pensar hacia el futuro desde el punto de vista de la ética y de la filosofía respecto de qué lecciones nos deja esta pandemia? Bueno, podemos decir que la pandemia es una oportunidad para repensar precisamente aspectos que tienen que ver con los males morales que he señalado, es decir, una oportunidad para repensar nuestra relación con el medio ambiente, que tanto los seres humanos podemos y debemos explotar hábitats para nuestro beneficio exponiéndonos a este tipo de patógenos nuevos. Es una oportunidad también para repensar nuestra relación con los animales. Como se ha dicho en múltiples ocasiones este uso y abuso del uso de los animales y de especies llamadas exóticas es una de las principales causas de esta pandemia, entonces también podemos repensar los límites morales y legales de nuestra relación con los animales. En tercer lugar, podemos hacer una oportunidad para repensar la organización política de nuestras sociedades, es decir, qué tanto es aceptable para nosotros vivir en sociedades donde se prioriza la economía o las ganancias o la propiedad de las clases más acomodadas en contra de la salud de la mayoría de la población y finalmente es una oportunidad para repensar nuestro sentido de solidaridad social que se manifieste en estas medidas de higiene y prevención como las que mencionaba antes, como el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Es una oportunidad para repensar por qué muchos de nosotros nos resistimos a tomar en serio estas medidas. Entonces, con este breve recorrido, ilustré una manera en que se conecta este fenómeno aparentemente natural que lo es el coronavirus y la pandemia que provocó con las acciones humanas y como en gran medida la catástrofe y el daño que ha provocado esta pandemia es una mezcla de estos dos elementos, el mal natural y el mal moral. Día Mundial de la Filosofía para más información visita humanidades.unam.mx de la Filosofía y el mal de la Filosofía de la Filosofía